No daba ya para más, quería cambiar por algo distinto No se conforma con ver el tiempo pasar y si es instinto A sus amigos les cuenta lo que no quiere contar Que la vieron fumando por el gótico, que no pasaría una prueba de narcóticos Que la noche de domingo es la que más le duele, que no sabe dónde va ni lo que quiere Vive cambiando y eso es lógico, porque se encuentra detrás de un nuevo estímulo Vive nomás para sentirse viva y al final se siente tan incomprendida Esconde su mirar detrás de gafas oscuras Que robo de la tienda porque nadie la ve Camina sobre el mar porque se siente segura Nadie más va a volver a decirle qué tiene que hacer A sus amigos les cuenta lo que no quiere contar Que la vieron fumando por el gótico, que no pasaría una prueba de narcóticos Que la noche de domingo es la que más le duele, que no sabe dónde va ni lo que quiere Vive cambiando y eso es lógico, porque se encuentra detrás de un nuevo estímulo Vive nomás para sentirse viva y al final se siente tan incomprendida ¡Gracias! Gracias por ver el video.